de Pampa con él. Las pulseras. ¡No me voy a conectar! ¡Las pulseras! ¡Fijate ahí se va a p***, ya di! ¡No me voy a conectar, que me meto en cana! ¡Vale, hablátele a tu sobrina! Las pulseras, el que no se haga la p*** de la sobrina, pero me meto en cana también. Ella no vive conmigo. Bueno, no me importa. Bueno, esta es la pulsera. Las pulseras, dice. Vale, fíjate ahí, si hay pulseras. Sí, sí, cadera. ¡Van a calentar los dos! ¡Falta un collar de... ¡También! ¡Va a traer todo! ¡Cantillo! ¡Va a traer todo! 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 ¡Va a traer todas las pulseras! ¡Pablo! ¡Todo! ¡Quieta! ¡Yo te hago simple! ¿Querés hablar conmigo? ¡Estoy tranquilo!